Hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando un bonito día. Y bueno, hoy vamos a hacer el swatch y la reseña de estos colores que se llaman Macarón de la marca Brutfunder. Ya los había sacado en el canal, sin embargo, no había tenido la oportunidad de poder, pues, sacar en primera instancia el swatch y en segunda instancia el poder probarlos tantito. En videos pasados creo que los había probado. Les había comentado que estaban padres, que se sentían bien, que se sentían de una manera que, pues, me gustaron bastante, ¿no? Y que son colores que, pues, realmente valen la pena. Actualmente hay una versión de 72. Es la misma tipografía, la misma caja, pero dice 72 y los venden en Amazon. Lo están dando, ahorita creo que está en una promoción, creo que está en 430 y tantos. Pero la promoción dice de que lo compras y te rebajan menos 50 pesos. Entonces serían como, te saldrían como en 380 por ahí aproximadamente, 89 aproximadamente. Entonces yo digo que sí vale la pena, son 72 colores Macarrones. Entonces, pues, bueno. Pero aquí ya va a depender muchísimo si, en mi caso, obviamente, y si el video a ustedes los influencia, no sé si se diga esa palabra, los hace influenciar en poder adquirir la de 72. Yo creo que sería muy buena compra. Yo lo no sé, no lo sé si los llegue a comprar o no. Yo creo que lo más probable es que no. Pero, pues bueno, aquí están, ¿no? Entonces vamos a hacer el swatch primeramente. Obviamente ustedes lo van a ver en cámara rápida para que esto no se haga tan lento y tan tedioso. Y, obviamente, cuando termine, les voy a dar mi sensación de estos colores. Y además porque me llama muchísimo la atención que tenemos colores pieles. Así que, bueno, ahorita regreso. Listo, he terminado de hacer todo el swatch. Se ven muchísimos porque en primera quise hacerlo presionando bastante duro el papel. Y en la segunda es irlo degradando poco a poco, ¿no? Para ver cómo se vería en el papel. A lo mejor pensarán que no es muy necesario hacer este tipo de degradados. Pero se ayuda también visualmente para saber cómo se podrían, pues, entre comillas, mezclar cuando tú quieras colorear muy fácilmente. Paso a enseñarles un poquito más de cerca sobre los colores que, la verdad, a mí me llamaron bastante la atención. Pero sobre todo por su riqueza al momento de estar pintando. Por ejemplo, aquí, en esta hilera, que yo lo llamo la hilera de los tonos piel hasta acá, más esta hilera de aquí, que para mí también serían los tonos piel. Honestamente, se sintieron de una manera muy agradable, bastante acertados los colores. Y sobre todo que tuvieron la capacidad o el detalle de que se vieran lo mejor posible. Y además, la sensación de colorear es bastante suave. Otro de los detalles es que me estoy dando mucho cuenta que, a pesar de que estos no son como tonos piel, porque los, estos, 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 bueno, este, 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 y tal vez este de acá, este anaranjado, a lo mejor no entran o no entrarían en la gama de tonos piel. Sin embargo, esos colores me llaman bastante la atención porque podemos mezclarlos y podemos hacer diversidad. Por ejemplo, tonos piel como apiñonados, grisáceos, como tipo vampirescos, etcétera, etcétera, etcétera. Otro detalle que también me llamó muchísimo la atención es que veo que hay demasiados azules. O sea, a pesar de que hay una buena gama, bastante buena, que podamos estudiarlas y podamos ocuparlas para dibujos, como dice la misma caja, para dibujos estilo pastel, me llama la atención la cantidad de azules. Pero también me llama muchísimo la atención la cantidad de verdes que nos muestran aquí en este set. O sea, es una capacidad bestial de tonos de azules y verdes. En cuestión de morados y rositas, pues tenemos toda esta gama y, pues, párale de contra. Y, bueno, la rosita de por acá. Pero esto yo lo vería más como tono piel. Entonces, es raro, pero a la vez es llamativo. Porque, bueno, les hago yo a ustedes la pregunta. Si ustedes les dijeran, a ver, vamos a crear una caja de tonos piel o una caja de tonos pastel. ¿Cuántos le entrarían a poner sus piezas? ¿Unos 15? ¿20? Yo, la verdad, yo me iría por 20. Me metería todos los tonos piel hasta acá. O sea, estos que incluí. Metería unos cuantos azules, unos cuantos morados, unos cuantos rosas y unos cuantos verdes. Y párale de contar. Porque aquí, la verdad, siento que están metiendo demasiados tonos. Que a lo mejor, igual, en tu caso, sí utilizarías todos los tonos. Pero te apuesto que va a haber muchos que sí y muchos que no los vas a llegar a utilizar definitivamente. Ahora bien, vayamos a la parte del detalle de poder mezclarlos. En el video pasado, creo que sí hice la prueba de poder mezclarlos. Pero los hice con colores que a lo mejor no eran muy buenos. Me refiero a que se podrían mezclar entre sí. Pero, ¿qué pasaría si tú mezclas un color bastante, pues, fluorescente a un color que es bastante seco, bastante frío? Entonces, por ejemplo, si yo hago aquí la mezcla, presiono fuerte, voy bajando la fuerza a tal grado de que puede dejar los tonos blancos del papel. Si yo hago esto y me voy con el tono, este verde, fosforescente. En primera, aquí lo que me encanta de este tono, o al menos el detalle de que al momento de que tú lo mezclas, aquí en esta que presiono más duro, se alcanza a ver el tono. Digo, no se ve así el tono puro, obviamente, como se ve acá. Pero se alcanza a mezclar. Entonces, puedes hacer mezclas. Vamos a ver si podemos librar estos puntos blancos o estos tonos grises. Y podemos llegar a ocupar y a mezclar todo. Y sí, o sea, realmente lo hace bien. Tal vez aquí se vea unas pequeñas rayas por acá. Pero en sí el degrado se ve bastante padre. Si tú quieres agregar otra vez el gris, porque a lo mejor no es tanto el amarillo, quieres agregarlo. Es ahí donde ya me llama la atención de que sí se puede, pero siento como que le cuesta un poco de trabajo. Ahora bien. Ok, ya ocupamos los colores que se supone son fríos y son fluorescentes. ¿Qué pasa si en esta mezcla yo le agrego este morado? Porque, no sé, aquí tiene un efecto como de medio círculo. Y mira, sí lo hace. Y lo hace ver bastante bien. No se me está dificultando. Estoy presionando bastante duro. O sea, estoy presionando esto. Y sí puedo crear el degradado, obviamente, sin broncas. Ahora bien, si yo me voy para atrás y lo regreso hacia donde está el color amarillo, más bien el verde, pues sorprendentemente lo hace muy, muy, muy bien. Lo que me está llamando ahorita la atención, te voy a hacer más zoom, por ejemplo, es que en estas zonas, o sea, se ve la plasta. Te apuesto que si aquí le meto un color claro, por ejemplo, es más, vamos a hacerlo de una vez. ¿Qué te gusta? Un color claro, por ejemplo, este, que es como un cremita. Mira, está bastante claro. Siento yo que me va a quitar el tono que hice, más no lo va a mezclar. A ver, vamos a ver, mira, ahí está. O sea, lo quita, pero además lo hace ver muy, muy fácil. Wow, me están empezando a encantar. Yo creo que si me voy a comprar el de 72. No manches, no, sí lo hace perfecto, eh. Wow, yo creo que sí, este color. Digo, no es el blanco. O sea, voy a estar padre que hubieran puesto el blanco, pero lo hace bastante bien. Ok, a ver, voy a traer los colores que les gustaría. Unos Prismacolor Junior, a ver, o unos Muppet. Vamos a traer unos Muppet y vamos a ver si se pueden llegar a mezclar. Yo sé que el video de la reseña debe durar poquito, pero nada más quiero hacer la prueba. Voy a traer dos de Muppet y dos de Prismacolor Junior para ver cómo se comportan estos. Supongamos que yo quiero mezclar o quiero pintar piel, o no sé. Espérenme tantito. Miren, listo. Ya traje aquí, estos son los Muppet, va, Muppet, estos son Light Pink y este es un Cocoa. Estos lápices que traje es de la versión de 72 lápices de colores. Supongo que también debe venir la de 48, 36 y no sé si gamas más bajas. Y traje el del Tucán Bonito, no, el del Tucán Bonito, los de 48 lápices de colores. Tengo los Prismacolor del Tucán viejito, pero dije, a ver, ahorita vamos a probar estos y vamos a ver qué sucede. Es más, voy a tener, voy a probar con este, que no es el mismo tono, este es un tono más fuerte, este es un rojo radrillol. Y vamos a tomar un azul, por ejemplo, este azul que tenemos acá y es un verde azulado, vámonos. Como ves, estos Prismacolor Junior no los he ocupado, no los he tocado desde hace chorro cientos años, más que aquí ya ves, se acuerdan que hice una Bulma, más que aquí ya ves que los ocupe. De ahí ya no los he ocupado para nada, hasta ahorita que estoy ocupando para esta reseña de los Blood Founders. A ver, por ejemplo, yo tengo este café, ¿no? Y la verdad se me acabó el tono piel, ¿no? de los Muppet. Entonces dije, a ver, voy a ocupar este Muppet, voy a hacer mi degradado, voy a presionar fuerte, voy a empezar a hacer mi degradado. ¿No? Por ejemplo, hasta poder llegar a los tonos blancos y de repente quiero un tono piel, voy a agarrar este Brut Funer. Para los que tengan la versión de 50 o tengan la versión de 72, pues vamos a ver si tiene algún código. Sí, mira, es el B1019 y este se llama Shell Pink, ¿ok? Vamos a ver, ¿sabes qué? Pues vamos, no, pues me compré estos Brut Funer, me salieron baratos, la versión de 72, la versión de 50. A ver, vamos a ver, quiero hacer una mezcla, ¡órale! Y lo está haciendo bien, ¿eh? Aquí lo está mezclando. ¡Uf! No, 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 vean. Lo está mezclando sin broncas. ¡Guau! Te digo una cosa sin exagerar y sin ser exageradito, este degradado y esta mezcla que tú estás viendo, así, totalmente lo que tú estás viendo y lo que yo estoy viendo, se me asemeja muchísimo a los Prismacolor Premier, así. ¡Guau! Me sorprendió. ¿Sabes qué? Que no, como pasó acá, no necesito tanto, tanto carne porque también lleva este cafecito. A ver, no, hombre, y lo hace ver espectacular. ¿Sabes qué? Pues ahí mismo necesito meterle el, este es el rosa de Muppet, ¿sabes qué? Necesito, este, meterle rosita, ¿no? Para que no se vea tan, tan pálido. Ok, se lo meto. Sabemos que los Muppet y los, y los, los Muppet en sí, pues trabajan bien. Vamos a ver con los Brutfuner. ¿Sabes qué? Ahí ya me está costando un poco de trabajo. Sin embargo, ¿lo está haciendo bien? Bueno, aquí, para empezar, este papel que tengo es muy malo, aunque es de Canson Drawing, es muy malo y ve, se traspasó. Pero, lo que me estoy dando cuenta es que sí lo llega a pintar, pero sí necesitamos un papel, pues, ad hoc para lápices de colores. O sea, qué bueno que está pasando esto para que vean que no es, este, no es cosa mía de esta situación. Por ejemplo, meto el rosa, ¿no? Aquí está el rosa. Y quiero meter este mismo tono, a ver qué pasa. Y lo hace, uf, lo combina muy bien, ¿eh? Lo combina bien, no sé, se me hace muy pasteloso, se me hace muy bonito, se me hace un color padre. ¿Quieres meterle más al rosa? Porque no se te lo está pidiendo el dibujo, el efecto. Y guau, no, no, no. ¿Sabes qué? Llega el café. ¿Sabes qué? Porque lo necesita, quieres meter un poco de color. El color, ahí está. Ok, me gustó, me gustó la sensación. Este, no sé, también va un color azul. Por ejemplo, este es un Brutfund, es un Lavender Blue, ¿no? Es el B1328. Y va aquí, no, hombre, y lo hace... Obviamente es el color natural, este, ¿no? Pero ya si tú quieres añadir tantito acá... Guau, lo hace espectacular, ¿eh? Miren, aquí estoy poniendo otra capa... Y lo hace ver bien. Y nada más utilicé dos colores. O sea, dos colores de Muppet... Y dos colores Brutfund. Ahora estos mismos dos colores Brutfund los voy a ocupar con los Prismacolor Junior. Para poder acabar con la resina, vamos a hacerlo más arriba. Y dar mis conclusiones. Pero antes, suscríbete al canal, dale like, comparte este video. Déjame acá abajito en los comentarios qué te está pareciendo este unboxing. Digo, esta reseña. A mí me está encantando. Acuérdate de darle like y suscribirte y dejar tu comentario. A ver, vamos a empezar con el rojo ladrillo. Uf, no, es otra maravilla. Los Prismacolor Junior. Hace mucho que no sentía la sensación, valga la redundancia, de pintar con Prismacolor Junior. Se siente muy padre. Vamos a hacer y crear el degradado. Vamos a poner el tono de piel este. ¡Oh, caray! Lo ataca bastante bien. Y lo está mezclando muy bien, eh. Parece ser que la fórmula que están hechos los Brutfunder... ¡Oh, vean, vean esto! Parece que la fórmula con la que están haciendo los Brutfunder... ¡Uf! ¡No, hombre! ¡No, no, no! Yo creo que... ¡No, hombre! Es que ve esto. Lo está haciendo ver como si fuera un Prismacolor Premier. ¿Qué, qué, qué? Que le faltó más porque no... O sea, no es tan rojo, no es tan carne. ¿Quieres meter un poquito de rojo? Ahí está. Y lo hace ver bastante bien. ¡No, hombre! A ver. Déjame decirte ya a ciencia cierta. Es más, voy a tomar el tono... Tono de piel de Prismacolor. Aquí está. Y vamos a ver... Este es el durazno. Vamos a ver si provoca lo mismo... Que lo que está provocando el Brutfunder. A ver, empezamos hasta acá. Empezamos a mezclar. Digo, empezamos a difuminar. Empezamos a degradar, 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 degradar... Hasta acá. A ver, agregamos el tono de durazno. A ver, aquí está el Prismacolor Junior. Y aquí está el tono Brutfunder, ¿no? Es similar, un poquito más claro el Brutfunder. A ver, vamos a ver. Ok. Fíjense la diferencia, ¿eh? Sin querer estoy haciendo una... Una como comparativa. Se siente similar a los Brutfunder. Pero me está costando un poquito más de trabajo. Tengo que seguir presionando más. A ver, vámonos para abajo. Vamos a ver si los puede llegar a mezclar. Y los va a mezclar. Los dos mezclan. Los está mezclando. Los está mezclando. Sí los llegó a mezclar. Pero... Vamos a ser honestos. Ahorita que ustedes están viendo. Le volví a pasar otra vez. Ok. Vamos a volver a pasar. Pero vamos a ser honestos. De este que es el Brutfunder. A este que es el Prismacolor Junior. ¿Cuál se ve mejor? Sean honestos. Y hice la misma cantidad de soltura y de color y todo eso. ¿Cuál se ve mucho mejor? ¿Verdad que este? Este se ve mucho mejor. Honestamente, punto. Ya se te acabó los Prismacolor Junior. El tono piel. Ya se te acabó el tono piel de los Mappet también. Pues bueno. Aquí tienes una muy buena calidad de colores Brutfunder. Yo creo que sí me voy a comprar la de 72. Porque honestamente utilizamos mucho los tonos piel. Y los puedes combinar. Ya lo vimos que se pueden combinar con los Mappet. Y con los Prismacolor Junior. Ahora, por ejemplo. Aquí, puro Prismacolor Junior. Meto este azul. No, hombre. Y lo hace ver muy padre. Lo hace ver intenso. O sea. Sinceramente, lo hace ver muy bien. Ok. Vamos acá con los Brutfunder. Uh, no. Aquí resbalan más rápido. O sea. No necesito presionar muchísimo. Para poder crear el degrado. ¿Ya vieron el degrado que se creó? Aquí se ve como más oleoso. Y aquí se ve como que. O sea. Sí está más contrastante. Pero se ve como no tan óleo. No tan difuminado. No tan degradado. Y aquí sí. O sea. Realmente. Presionas fuerte. Vas bajando la fuerza. Y se ve luego lo oleoso. A ver. Por ejemplo. Voy a meter este. Perdón que ya me alargué. Pero un poquito más. Voy a meter este. Y voy a degradar hasta ahí. Hasta ahí. A ver qué pasa. Meto este azul. Brutfunder. Aquí está. ¿No? Brutfunder. Para que vean. O sea. Que no estoy mintiendo. Ahí está. Y vamos a ver qué tal lo hace. Uy. No manches. Lo hace ver. Ve. Ahí está. Ya lo mezcló. Ya lo mezcló. Ahí está. Sin broncas. A ver. Este. Se te acabaron tus colores Brutfunder. Y te quedaste con este azul. Y precisamente en tu dibujo. Esto requiere de un azul. Porque. Este. Estás haciendo. Un personaje. ¿No? Con una vestimenta azul. O le estás poniendo el color azul. Los ojos. No sé. Y tiene estos tonos. Y forzosamente necesitas azul. ¿No? Aquí son puros Prismacolor. Y no. Metes el Brutfunder. Uf. Vean. Sin broncas. No. Lo hace ver tan delicioso. Perdón que ocupe esas palabras. Eso sí. Tan cremosos están. Que. Si checas. La. La. El polvito. No es polvito. Es como. Como algo. Como una pastita. No sé si me llego a entender. Es como una pastita. Y lo hace ver muy bien. Porque este sí es un polvo. Este sí polvo. Este polvito que ves. Este. Este sí es un polvo. Pero la otra es como una pastita. A ver. Por ejemplo. No sé. Quieres meter aquí el azul. Donde ya aplicamos Prismacolor. Y uno. Porque. Se te acababa. O sea. El color azul. Como dijimos. Veanlo. Ve. O sea. Lo hace ver. No hombre. Y puedes hacer unos efectos tan padres. Por ejemplo. Ahora sí. Agarras este verde chillón. Que tenemos acá. Y se lo metes aquí. Para que. Se haga. Ahí como algo. Como algo fluorescente. Como una lucecita. Aquí por ejemplo. Se lo metes aquí. Ahí está. Ah. ¿Sabes qué? Ya no tengo Brutful. Me sobró este. Porque. Pues. No lo utilicé muchísimo. Este. Pero. Ah. La casualidad. Qué casualidad. Que este color. Se necesita. En las orillas. Porque. Quieres darle un detalle. ¿No? En el difuminado. Y en el. Aquí en el de efecto. ¿No? Qué casualidad. Que tienes este color. ¿No? Qué casualidad. Entonces pintas. Y ahí está tu brillo. Sin broncas. Qué casualidad. Que aquí también necesita brillo. Órale. Ahí se lo pintas. Listo. O sea. No hombre. No. Mira. Pasaron las pruebas. Pero. Muy bien. Los Brutfuner. Y solamente probamos. Los Prismacolor Junior. Y los Muppet. O sea que. Para mí. Los puedes mezclar. Sin broncas. No vas a tener problemas. Con otros colores. Al menos. Estas dos marcas. Los Muppet. Y los Prismacolor Junior. Sin broncas. O sea. Los Muppet. Y los Prismacolor Junior. Sin broncas. Con estos. Brutfuner. Y bueno. Para finalizar. Ya esta reseña. No te olvides. De suscribirte. De darle like. De compartir este video. Y déjame acá abajito. En los comentarios. Qué piensas de estos lápices de colores. Yo. Estoy. Anonadado. Me encantaron. Yo creo que sí. Me voy a comprar. Otra cajita. Pero esta. Va a ser la versión de 72. No sé cómo serán los Indra. No sé cómo serán los HIV. Pero. Lo que yo. Estoy dando. A entender. A notar. Es que esta versión. Esta versión. La verdad. Me está gustando muchísimo. Esta versión de Brutfuner. Honestamente. Sí o sí. Me compro más cajitas. Obviamente. Teniendo dinero. Pero sí. Mi conclusión final. Que. De repente. Se te fueron todos los tonos piel. Y decías. Una alternativa. Una alternativa. Brutfuner. Tonos piel. Yo tengo la versión de 50. Espero próximamente comprarme la de 72. ¿Cuántas cajitas de 50? Si tú solamente tienes para la de 50. O si tienes para la de 72. ¿Cuántas cajitas? Pues mira. Si tienes unos mil pesos. Cómprate unas cinco cajitas. Cómprate unas tres cajitas. O unas dos. Porque siento yo que sí o sí vas a tener que ocupar todos. Todos. Y más viendo estos resultados. Te los vuelvo a enseñar otra vez de cerca. A ver si enfoca. Ahí está. Viendo estos resultados. O sea. Honestamente. Yo creo que sí. Valen muchísimo la pena. Que te los compres. Es que ve. Ve esta chulada. A pesar que se me rompió. Ve esta chulada. O sea. Puro Brutfuner. Aquí con los mapes. Aquí con los Prismacolor Junior. Híjole. A ver. Ahí está enfocado. Chulada de colores. Chulada. No te olvides de suscribirte. De darle like. De dejarme tu comentario acá abajito. Y bueno. Nos estamos viendo en un próximo video. Muy buenos colores. Nos vemos. Adiós. Chulada. 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 Chulada.